Amigos de Referee, son muy pocos los cambios que ha tenido el fútbol desde que se utilizaba un balón de este corte hasta la actualidad. Pero es un día histórico porque tengo la impresión de que el fútbol sale por fin de las cavernas, sale por fin de lo arcaico, sale por fin de su edad media, sale de su obscurantismo y por fin permite que entre la tecnología, que entre el videoarbitraje a auxiliar. Es paso a paso, tengo mucha intriga, tengo mucha inquietud por ver de qué manera se va a manejar para no afectar al ritmo del juego. No es como el americano, como el baloncesto, como el tenis, que va habiendo pausa entre jugada y jugada, lo cual permite o da pauta para ese tipo de arbitraje por video. En este caso tendrá que verse la forma de que no afecte al trepidante ritmo o al incesante ritmo que suele llevar el balón en una cancha. Creo que es una gran medida, los fueras de lugar por lo pronto no son considerados para tal si los penaltis, si si el balón entra, lo cual ya estaba con la tecnología de línea de meta que aún no se utiliza en un gran evento, sí, por supuesto, las tarjetas rojas. Hay cambios también, por ejemplo, lo del fuera de lugar. Ya era uso común de los instructores de árbitro decir que cuenta el tronco, que cuenta el tórax y no las extremidades. En todo caso, es otra modificación. Dudo mucho que el ritmo del cobrador del penal cambie cuando va y hace una pequeña finta, una amague, un freno, una baja en su aceleración, antes de pegar al balón para fintar al portero o para que se tire antes y lanzar hacia el otro costado. Eso no creo que vaya a aplicarse, creo que a la larga van a seguir haciendo esa finta los cobradores. Pero lo de la videotecnología, lo del videoarbitraje es muy significativo y es un gran paso. Infantin no se quiere poner la medalla y ciertamente con él llega esto. Pero ya Joseph Blatter, desde aquel día en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en el que primero por la mañana a Inglaterra no le conceden un gol válido, aquel disparo de Frankie Lampard contra Alemania, y luego por la tarde el fuera de lugar de Argentina frente a México, los dos en partidos de octavos de final, ese Diablatter cambió de sentido y pensó que tenía que empezarse a pitar con auxilio de los monitores, de las repeticiones de video. Ahora Infantin no retoma eso y ya estará a prueba este tipo de medida. Habrá que ver de a qué manera, pero es interesante sin duda alguna, pienso yo. Por fin el fútbol, que se jugaba así, por fin ese fútbol ya sale de esas cavernas y el fútbol llega a donde tiene que estar. Porque evidentemente, a este ritmo, evidentemente a esta velocidad, evidentemente bajo el escrutinio de tantas cámaras y repeticiones, los árbitros no se dan abasto. Qué bueno que llegue esto.